La situación actual de Colombia. El último escándalo del gobierno de Gustavo Petro es el de las drogas. Columna de John Marolanda. El último escándalo del gobierno de Gustavo Petro es el de las drogas y su alboroto ante el cual debió salir a los medios el gerente general de Colsanitas, el médico o gerente de la empresa de Colsanitas Colombia. No es mucho lo que se puede hacer, pero el gobierno a su vez a través de su representante, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, habló con la resistencia que le es característica. Claro que les hemos cancelado, dijo enfáticamente, haciéndole eco a su antecesora, la ex ministra Carolina Corto. Lo cierto escaso es que la escándola de Petro, el presidente, su hijo Nicolás Petro Burgos, residenciado en Barranquilla, su funcionaria preferida que lo acompañó a China, Laura Sarabia y su traicionero Armando Benetti, puedan meterse todos en una misma talega. A eso agregué las estadísticas de la MOE, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, Atlas y en general las encuestadoras no dieron en el clavo. No ha sido los municipios ribereños ni de llegar al Congreso. La pérdida de las elecciones en las regiones fue monumental y el pueblo, al que Petro llama con tanta frecuencia, brilló por su ausencia o por su comprensión de la problemática del país. Lejos quedaron la imposición de la banda presidencial a cargo de María José Pizarro, la traída de la espada de Bolívar y la imposición de la banda de la vice, Bracia Márquez, quien, a todas luces, perdió su apoyo en el lugar de Solexiel Suárez. Lo cierto del caso es que no se entiende cómo o de qué manera los alzados en armas puedan luchar contra un régimen que debe pelear contra el bajo crecimiento, la alta inflación, el crédito caro y aquí entrarán ellos, la incertidumbre política. El caso de Bogotá es emblemático. Carlos Fernando Galán, blanco opositor a las políticas de Petro, recuérdese si no su contraposición al tren aéreo, pues trajo su equipo a trabajar en el empate con la ya Ida Claudia López. Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá le deseo mucha suerte en su gestión. Declaró oportunamente su principal rival, Gustavo Bolívar. La pérdida de elecciones se dio en las provincias del país, ya no más consejos de seguridad, esperamos y ya no más secuestros. La institucionalidad de este un país, francamente institucional, pues va en la mano de todos nosotros, los colombianos de a pie, quienes nos ganamos con el suor de nuestra frente, el pan de calle. Las tres candidatas a la Fiscalía General de la Nación, Ángela María Buitrago, Luisa Adriana Camargo y Amelia Pérez se mantienen y los trinos del presidente sobre las masacres del pueblo palestino que acaba de proponer son un reto difícil de cumplir, sino que alguien de la tercera línea del ELN o el CCR o el CSG lo desmienta.